Hoy vas a emprender la vida Plena de amor, de ilusiones Hoy vas a dejar tu casa Realizarás tus amores Hoy eres tú quien me dice Papá, no llores, no llores Hoy tu vestido de blanco Te hace lucir más hermosa Y tu corona de azares La llevas tan orgullosa Así la llevó tu madre El día que fuera mi esposa Así vestida de blanco Irás al altar de Dios Y yo estaré sollozando Porque este será tu adiós Porque hoy te vas de mi casa Amor de mi grande amor Porque hoy te vas de mi casa Amor de mi grande amor El tiempo se fue volando Y nos dejó mil recuerdos Tus años de juventud Tus travesuras, tus juegos Cuántos momentos felices Cuántas cosas sucedieron Hoy por último quisiera Solo pedirte una cosa Vive la vida feliz Y sé una excelente esposa Porque la vida es muy breve Mi pequeña manidosa Juan que hoy será tu esposo Le doy mi amor Le doy mi amistad sincera Para que te haga feliz Para que siempre te quiera Para que te cuide mucho Y porque nunca te llena Tú siempre quiere lo a él Soy su esposa y compañera Yo 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 soy su esposa y compañera